hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de dinosaur spanish y el día de hoy les traigo una solución eficiente y eficaz del error de itunes 11 10 que este error bueno lo podemos tener por distintas razones pero lo más probable es que sea causado por el poco almacenamiento que tengamos en el dispositivo a la hora de realizar la restauración con itunes pero no se preocupen no venimos a hablar del error venimos a buscar soluciones así que sin más comencemos bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share reboot el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan y luego de instalarlo y de registrar la licencia le damos clic derecho al icono del escritorio y le damos clic a la opción que dice ejecutar como administrador bueno chicos cuando ejecutemos el programa de raibut tenemos que tener el dispositivo conectado a la computadora mediante el cable usb y el programa de raibut ya debe detectar nuestro dispositivo conectado ahora una vez que el dispositivo sea detectado nosotros tenemos que darle clic acá a la opción que dice restablecer dispositivo sin embargo antes de darle clic acá a la opción de restablecer yo les recomiendo que coloquen el dispositivo en el modo recuperación esto lo podemos hacer mediante los botones físicos del dispositivo sin embargo con un solo clic vamos a poder hacerlo sin ningún problema entonces cuando le demos clic acá al botón que dice entrar en modo recuperación en este caso nuestro dispositivo nuestro ipad en este ejemplo se va a reiniciar y bueno aquí como pueden observar el dispositivo se ha reiniciado y se ha colocado en el modo recuperación que en este dispositivo tenemos el logo de iTunes pero según el modelo que tengamos puede tener también el logo de la computadora ya luego de que en este caso lo hayamos colocado en el modo recuperación le damos clic en aceptar y ahora sí le damos clic a la opción que dice restablecer dispositivo una vez que le demos clic acá a la opción que dice restablecer dispositivo le damos clic a la opción que dice restablecimiento de fábrica y le damos clic acá a la opción que dice restablecimiento de fábrica simplemente tenemos que descargar el sistema operativo le damos clic en descargar lo que hace el programa de raywood es detectar la última versión disponible para el dispositivo conectado en este caso para el ipad y la va a descargar para posteriormente realizar la respectiva restauración o reparación según sea el caso y bueno luego de finalizar la descarga le damos clic donde dice iniciar restablecimiento le damos clic en restablecer y esperamos a que en este caso se restaure el dispositivo pero la buena noticia es que no vamos a tener ese error 11 10 que teníamos anteriormente con actos ya que tiene se ruego pasa sin ningún problema hace la restauración sin ningún inconveniente entonces ya sería cuestión de esperar a que este proceso finalice que esto va a tardar un par de minutos y bueno ya luego de finalizar el restablecimiento no aparece esta pantalla le damos clic en listo ya podemos hacer el programa y ya nos vamos directamente con el dispositivo para terminar la configuración y bueno chicos ya después de que se haya restaurado el ipad ya sólo queda configurarla ok aquí esperamos a que se reinicie su totalidad presionamos el botón de inicio aquí seleccionamos primero el idioma seleccionamos luego la región en este caso vamos a seleccionar el país aquí le damos en configurar manualmente le damos en la red wifi para conectarnos colocamos la contraseña y nos conectamos esperamos a que se active el ipad aquí le damos en continuar aquí podemos colocar un código pero lo vamos a colocar más luego aquí podemos restaurar una copia de seguridad que es lo más recomendable para no perder la información pero en este caso no lo vamos a hacer y también podemos configurar un apple id pero en este caso lo vamos a agregar más adelante no usar aceptamos los términos y bueno aquí le damos en continuar continuar agregar después en configuración el tiempo en pantalla no compartir continuar 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 y empezar y listo tenemos nuestra ipad restaurada de fábrica y el ipad bueno ya la podemos utilizar sin ningún inconveniente vamos a entrar aquí en la página de apple y bueno tenemos acceso internet y todas las funciones del ipad funcionando valga la redundancia así que pues nada yo olvido se los dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden de ser así apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Tinochet Spanish y recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo soy Carlos Vallejo muchas gracias y hasta pronto bye bye y